Hablamos ahora de la situación de los refugiados y particularmente de lo que ocurre con los niños. Hay una cifra que realmente es escalofriante, porque el 30% de las víctimas son niños. Esto es un informe de UNICEF. En octubre hubo 90 niños refugiados ahogados. En lo que va de 2015, 1.068 chicos sufrieron, han muerto mejor dicho, tratando de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Lo que supone el 30% del total de migrantes fallecidos este año, 3.563 personas. 870.000 han cruzado este año el Mediterráneo, huyendo de la guerra. Más de un 20% eran niños. Esta es una de las cifras más alarmantes que pusieron este martes de relieve UNICEF y la Organización Internacional de las Migraciones en un informe exhaustivo sobre la llegada de refugiados e inmigrantes de menores de edad a Europa durante este 2015.